Viva Cuba Libre Mucho Renzo My People Ustedes todavía no saben lo que es el comunismo Unión Patriótica de Cuba Yo soy el sol fray Yo soy el rato pala Yo soy Un talento de la calle que se consagró A luchar contra la tiranía A hacer calor Yo sé que la música de reyes Tendecida por Dios Yo soy el gozo Y lo que yo soy El camino del rebelde que no claudico Yo soy la bala del soldado que se disparó Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó Ya se cansó Mujeres y hombres cuando despertarán De esta horrible pesadilla a mí no me engañarán Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan Para robar a los que son humildes el PAM Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su plan Si su ley me condena ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron Lo que encarcelaron políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro A morir como un traidudo No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro No me pongan A morir como un traidudo No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sur Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Colegas, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son demagógicos Yo sé que este gobierno vive del bobo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sur No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sur Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre, bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original Y yo soy el cambio Y yo soy el cambio Ya man, dale falla al cambio La hermana, crazy man, mucho man, conmídate Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a tu pueblo que me con crueldad Hay un pueblo Que sofre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo y a tu pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No titubeo, pienso represión o sigo y leo Nadie me manipula, yo creo en lo que creo Si no hay agua, quien lucha, no es culpa Lo que yo, si no hay comida, quien falla la culpa Está bueno ya, no aguanto una mentira más Se te botó la copa, la frase está quemada Para cada pregunta, existe una respuesta Háganme el cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video